Hola, soy Conchis, coordino todo el área de voluntariado en Barró. ¿Qué contaros? Pues que Atlas me pareció un nombre estupendo para este proyecto, porque realmente era un gigante que sostenía los pilares de la Tierra y eso es lo que hacen nuestros voluntarios, sostener nuestra sociedad, porque son los pilares realmente lo que sostienen. ¿Qué pretendemos con estos voluntarios? Pues mira, pretendemos sobre todo dar mejor respuesta a las necesidades reales de nuestro entorno y a la vez queremos también fomentar el crecimiento de estos voluntarios, queremos ayudarles y formarles para que vayan creciendo, porque muchos de ellos no han estado nunca en contacto con esta realidad. Se encuentran ahora con esto y puede hacerles daño, pero si les ayudamos, si reflexionamos con ellos, eso ayuda a crecer. Y me parece que este es el trabajo fundamental, porque la mejor manera de participar en nuestra sociedad es así, de manera voluntaria, haciéndonos más solidarios.